El torneo del Club de Tenis Ceuta va a alzar el telón de la temporada 2020 entre el 13 y el 19 de enero. Los interesados tienen que inscribirse a través de la web de la Federación de Tenis de Ceuta y abonar una cuota de 10 euros para participar en una categoría y 15 euros en dos. Pueden participar jugadores y jugadoras de las categorías Mini-Tenis, Sub-10, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto y Veteranos más 40 años. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break y match tie-break a 10 puntos. El sorteo de los cuadros tendrá lugar el jueves 9 de enero a partir de las 6 y media de la tarde en el Club de Tenis Ceuta, escenario de la competición. Los campeones y finalistas recibirán un trofeo y habrá un sorteo de material deportivo. Tras la entrega de premios se disfrutará de una barbacoa y una paella en el club. Durante la semana del torneo se recogerán donaciones de pienso, correas o bozales a favor de la protectora de animales y plantas. Para contribuir con el medio ambiente y la reducción del uso de plástico, los jugadores deberán traer sus propias cantimploras o botellas y la organización les suministrará el agua necesaria durante los partidos. Hace unos días la Federación de Tenis de Ceuta daba cuenta de su calendario oficial para este nuevo año. Un calendario ajustado a la competición federada para todos los niveles de jugadores, con un amplio abanico para jóvenes y mayores. Nuevamente se celebrarán en nuestra ciudad los dos torneos nacionales de mayor relevancia, como son en el mes de marzo el RTP Marca Jóvenes Promesas Ciudad de Ceuta en categoría Cadete y en el mes de octubre el Open Ciudad de Ceuta VII Memorial Mustafa Amechenrak Pinturas Dris, abierto nacional para todas las categorías y encuadrado en el importante circuito nacional IBP Tenis Series Satélites. Además se disputarán en Ceuta un total de cinco pruebas del circuito nacional de aficionados 2020 de la Real Federación Española de Tenis, tres torneos en modalidad de individuales y dos en dobles. Que darán derecho a las plazas para el Máster Nacional de Aficionados que se celebrará en el mes de diciembre, en una sede aún por confirmar. Además hay que sumar los distintos torneos locales entre los que destacan en abril los Campeonatos Autonómicos de Ceuta 2020 Javier Moreno, de donde saldrán los clasificados masculinos y femeninos que representarán a la territorial ceutí en los Campeonatos de España Autonómicos.